En materia de turismo en Morelos, la recaudación por el impuesto sobre hospedaje durante los primeros tres años del gobierno Visión Morelos creció en un 50% con respecto al mismo periodo de la administración anterior, lo que refleja un claro aumento en la afluencia de turistas en la entidad. Estos son resultados que sirven a la gente.